El día de hoy vamos a ver cómo completar algunas de las misiones que tenemos disponibles, en esta ocasión vamos con lo que serían las misiones del cifrado ya que como puedes ver en la fase 1 únicamente nos manda como una especie de coordenada y no nos da como una ubicación exacta, sin embargo aquí te voy a mostrar específicamente dónde tienes que ir para completar esta misión. Para poder completar esta misión vamos a tener que venir a la zona de Plaza Pintoresca, específicamente a esta ubicación que sería como esta pequeña casa, está bastante cerca de lo que sería este puente, entonces tenemos que ir ahí directamente para poder completar esta misión, ya que justamente en esa zona vamos a poder encontrar como una especie de cuarto oculto, de todos modos ahorita que lleguemos se los enseño, pero pues bueno tengan en cuenta que tengan que ir aquí, obviamente hay bastantes jugadores tratando de completar esta misión y este es un lugar con bastantes jugadores que caen así que tengan bastante cuidado, yo lo que les recomiendo es que caigan directamente en esta zona, de todos modos ahorita les muestro específicamente a dónde tienen que ir para poder completar este desafío, que sería justamente en la parte de aquí al fondo, como puedes ver si lo rompes automáticamente puedes entrar a la parte de aquí abajo y únicamente interactuamos con esto y como puedes ver ya tendríamos completada esta primera parte de las misiones, así que únicamente es cuestión de bajar, únicamente vienes, rompes, bajas y ya lo tendrías para interactuar. Ahora la siguiente de las misiones como pueden ver nos mandan otras coordenadas que serían 9-1-27, así que pues bueno vamos allá para ver cómo es que se completa esta segunda fase. Para poder completar esta segunda fase de las misiones de cifrado vamos a tener que venir a lo que sería la ubicación de ciudad contrapuesta, específicamente a la zona del boliche o donde podían encontrar una de las bóvedas de los sangre fría, entonces pues bueno únicamente vamos ahí que creo que esta fue una ubicación donde caían bastantes jugadores, por como les comento el tema de las misiones de los sangre fría, así que únicamente tenemos que ir ahí y de hecho tendríamos que caer o entrar directamente, aquí como saben hay diferentes opciones para entrar, está por arriba, por atrás, por adelante, aquí pueden ir por donde ustedes quieran, únicamente tengan en cuenta que tienen que ir a lo que sería esta ubicación, de hecho usualmente por donde vas a encontrar este NPC, entonces entramos rápido por lo que sería esta zona y pues bueno como puedes ver únicamente necesitas interactuar con lo que sería este graffiti y automáticamente ya tienes completada esta misión, entonces recuerda únicamente entras y cuando llegues a este punto utiliza el graffiti y de esta forma ya tendrías completada esta segunda fase. Y bueno pues prácticamente esas serían las dos misiones más complicadas que tenemos en el tema del cifrado, en esta ocasión como puedes ver únicamente aceptamos las recompensas y después las demás pues son bastante sencillas, ya que son misiones que puedes hacer sin ningún tipo de problema, esas serán un poco más complicadas ya que pues como lo decía el mismo desafío o la misma misión teníamos que descifrar lo que nos estaban tratando de decir y pues bueno como te puedes dar cuenta únicamente es ir a las dos ubicaciones que son bastante sencillas y de esta forma podrás completar las misiones. Y bueno pues eso fue todo por el video, si te gustó tal vez sería mucho que dejaras tu like y te suscribieras, nos vemos en el próximo video.